bueno aquí vengo con otro tutorial y no sé cuánto voy a hablar y de hecho no sé si lo que voy a hablar les va a ayudar bastante a ustedes es algo nuevo yo todavía no he aprendido a utilizar esto he visto personas que lo han utilizado es el pbr y el pbr significa physically based rendering y la manera de traducirlo la verdad no sé cuál sería la mejor manera de traducirlo en el español porque no soy una persona experta en cuestiones de luces así que no sé si hay una terminología en español supongo que debe de haberla pero traduciéndolo del inglés al español sería un renderizado basado en lo físico y estuve viendo un poquito de unos tutoriales que estaban explicando acerca del pbr no eran de clones eran de otras personas que son personas dedicadas a hacer juegos verdad de vídeo para las personas y eso explica lo que es el pbr y el pbr es prácticamente el tipo de manera en que la computadora calcula cómo se va a reflejar y comportar la luz en los objetos que están en el escenario en este caso vemos aquí el escenario tengo yo al avatar tengo yo lo que viene siendo el cuarto y los muebles verdad les estoy hablando en general no este si ustedes ven en el avatar yo tengo luces puestas obviamente y estamos viendo el reflejo de esas luces en el cuerpo del avatar una de las cosas yo uso modelos que son hombres y la razón por la cual uso modelos que son hombres es porque si yo uso una mujer la mujer no tiene músculos entonces si yo le pongo luz a una mujer no se va a ver realmente cómo se está reflejando y comportando la luz en el cuerpo del avatar este con excepción de los lugares donde hay más relieves verdad como los pechos pero en este caso en cuestión de los hombres nosotros si tenemos musculatura y se puede reflejar mucho mejor y apreciarse mejor el reflejo de la luz en el cuerpo y una de las razones por las cuales yo hago esto es por esta razón porque yo quiero ver cómo se comporta la luz en el escenario en el avatar para ver cómo se va a comportar la luz también en los objetos que hay en el escenario hay diferentes cosas que tenemos que cuidar en cuestión de cómo se va a comportar la luz y el reflejo de las sombras como se está dando cuenta que hay un reflejo de sombra si esté como en las orillas de la cama y vemos también cómo cae la luz aquí en el avatar la luz vemos que la luz viene más que nada de la parte trasera si hacia la parte de enfrente la parte de enfrente más oscura lo que me dice a mí que la referencia de la luz tiene que ser arriba hasta cierto punto y por atrás del avatar si eso es en cuestión de un cuarto pues tenemos una luz en un cuarto y si decimos que la luz del cuarto está en la parte de arriba y en la parte trasera del avatar pues él en la referencia en cuestión de la luz como se está reflejando en el cuerpo del avatar sería correcta si si yo lo quiero hacer de frente pues entonces tendría que hacer la luz de frente y la parte trasera del avatar se tendría que ver mucho más oscura verdad porque depende de dónde está pegando la luz o si la luz viene de lado pues tendría que ser de lado y este estaría más oscura o al revés entonces les dejo saber esto porque lo del pbr es cómo se va a comportar la iluminación todo lo que viene siendo la referencia de la luz en todos los objetos y los materiales que ustedes están utilizando en su escenario en cuestión de los materiales nosotros vemos por ejemplo el tipo de textura que tiene el avatar en su piel si vemos este tipo de textura pues no es muy realista realmente es muy plana muy suave si en inglés sería muy smooth este pero yo digo que es muy suave porque no tiene realmente como la porosidad de la piel por decirlo así yo puedo cambiar esto obviamente le puedo poner si me voy aquí en el lado derecho voy a quitar esto un momento lo tengo abierto porque luego tengo que amplificar la pantalla nos vamos al tercer icono que es el icono de los materiales si yo selecciono el avatar y seleccionó el cuerpo del avatar que viene siendo este de aquí en lo que viene siendo el bomb map que es esta parte de acá yo puedo cambiar el bomb map y hacerlo que sea como un tipo de textura de la piel si ahora una de las cosas es que este bomb map este si yo lo cambio en cuestión de textura de la piel tendría que hacerlo como poros muy pequeñitos yo no lo voy a hacer así porque entonces perdería lo que viene siendo la musculatura les voy a enseñar a qué me refiero si yo selecciono el lado de la textura del bomb map que es este de aquí y me voy abajo y me voy aquí a donde está el strength y le voy a bajar el strength dense cuenta lo que va a pasar con la musculatura si por eso les digo que no quiero cambiarlo para que se vea más la porosidad de la piel porque si yo bajo el strength se pierde la musculatura se dan cuenta es lo mismo que si lo quiero hacer más joven o más más viejo si si obviamente lo voy subiendo pues le va dando más sombra y se va notando más la musculatura del avatar verdad yo lo puedo poner en un lugar que a mí me me agrade por ejemplo vamos a decir que a mí me gusta y si lo dejo ahí y se ve creo que se ve muy bien si este ser un poquito más natural vamos a decirlo así en cuestión de la cara puedo hacer lo mismo puedo cambiar el bomba si este no lo voy a hacer ahorita nada más les estoy enseñando que pueden hacer modificaciones ahora esta modificación se dan cuenta que está en verde las letras o un amarillo verdoso bueno esto significa que si ustedes están en la línea de tiempo y ustedes hacen una modificación aquí esta modificación va a cambiar en el marco donde ustedes estén en la línea de tiempo si están en la mitad en la mitad va a cambiar la modificación vamos a hacerlo así lo vamos a poner al principio porque estamos en el marco 0 lo vamos a poner después lo vamos a mover un poquito más para acá aquí vamos a decirlo así y lo vamos a mover al máximo si en el máximo se dan cuenta cómo se pone más oscuro ok ahora vamos a regresarlo acá en la línea de tiempo al principio se dan cuenta que la línea de tiempo se pone todo muy claro y si yo lo hago que camine se va poniendo un poco más marcados los músculos por decirlo así si bueno no quiero realmente eso nada más les quiero mostrar de que tienen que tener cuidado cuando hagan modificaciones porque esas modificaciones en la línea de tiempo se van a alterar dependiendo donde las hayan hecho cuando las letras son de este color bueno entonces este el pbr me gusta mucho porque se ve más realista y se ve más realista porque como dicen estas personas que explican que es el pbr que viene siendo el renderizado de basado en lo del comportamiento físico vamos a decirlo así del del ambiente o de las cosas pues me gusta porque antes en y clones si ustedes no conocen la versión 5 de clone hay tutoriales de clones 5 pueden buscarlas y pueden ver los avatares de antes y los avatares de ahora son mucho mucho muy diferentes los avatares de ahora son mucho mejor me gustan más más realistas este el tipo de piel mucho mejor sacaron el cc3 y quiero hacer un comentario con respecto al cc3 este lo salvé en el cc3 pero no es el cc3 es un avatar del cc1 si luego lo convertí al cc2 y lo acabo de convertir al cc3 pero yo les voy a decir una cosa en cuestión de crear avatares en el cc3 miren los cuerpos de estos avatares me gusta mucho porque se ven muy naturales por decirlo así los cuerpos del cc3 están pésimos yo no sé qué estaban pensando los de y clones que cambiaron ellos el tipo de cuerpo para el hombre la mujer se ve bien pero el hombre se ve pésimo si se ve muy mal este la mujer también no se ve tan bien que digamos pero todavía la mujer pasa si este el hombre no se ve se ve pésimo a mí no me gusta yo estuve creando avatares en el cc3 este porque puede uno poner la fotografía de una persona y les hace la cara de la persona tiene uno que hacer muchas cosas para poder lograr algo decente pero saben la cosa que este no me gustó el tipo de cuerpo y lo malo es que uno no puede salvar la cara y ponerlo en un avatar del cc2 porque no es compatible si el cc1 y el cc2 si son compatibles ustedes pueden pasar un avatar del cc1 al cc2 y está bien pero del cc2 al cc3 no pueden lo pueden salvar como cc3 pero no es compatible al cc3 si en el cc2 ustedes tienen la opción de convertirlo a un avatar del cc3 creo que es el cc3 la versión 1 creo no sé si pero cuando ustedes lo convierten les da mapas que son como son cinco mapas es la cara el cuerpo el torso más bien la cara el torso es las piernas y los brazos si incluyendo las manos entonces les da diferentes tipos de mapas son cinco es uno dos tres con las piernas y cuatro son cuatro mapas de hecho sí porque son los brazos y las manos el torso la cara y las piernas si este cuando lo convierten en cc3 pero aquí no lo pueden convertir ustedes del de el cc2 al cc3 no lo pueden convertir si este solamente que lo hagan en el cc2 y lo conviertan al cc3 está bien pero el cc3 no pueden si ya lo ya lo he hecho nada más que no es en cualquier tampoco versión de del cc2 de cualquier manera voy a compartir este proyecto por esta razón porque estoy haciendo tutoriales de cómo hacer una película animal en y clone y la razón por la cual voy a compartir este proyecto es para enseñarles cómo acomodar las luces porque estoy voy a empezar a trabajar en otra película déjenme ver cuánto tiempo me queda todavía me quedan unos cuantos minutos estoy trabajando en una película o voy a trabajar en una película que se llama energomenus si este sé que tiene un nombre muy raro energomenus y es acerca de un hombre que queda poseído si y este va a ser el avatar que voy a usar no es que no es que sea lo único que tengo tengo más avatares verdad pero ya me acostumbré a usar nada más un avatar en todos los escenarios para no estar saque y saque avatares este estar buscando prácticamente avatares diferentes así que uso casi siempre el mismo avatar aunque yo creé diferentes avatares pero uso el mismo avatar para nuestra busca y busca y poniendo este en escenarios nuevos y cosas y ya nada más agarro un proyecto borro las cosas que no quiero en el proyecto pongo cosas nuevas y ya no tengo que estar haciendo todas las cosas este desde el principio así que este es el avatar que uso mucho lo voy a compartir otra vez ya lo voy a compartir en otro proyecto este anterior en estos tutoriales que vienen vamos a empezar a crear diferentes tipos de escenarios con diferentes tipos de luces para darle una ambientación diferente usando lo que es el pbr y este proyecto va a ser para y clones 77 ok si ustedes tienen una versión más antes de clones 77 como 76 75 74 no va a abrir el proyecto de niveles advierto sí así que voy a hacer tutoriales de todas maneras ustedes pueden seguir los tutoriales ustedes pueden montar sus propios escenarios sus propios avatares convertir este tanto los props los objetos de escenario como los avatares en pbr ustedes se van aquí a la sección de material seleccionan por ejemplo aquí seleccionó yo el avatar y seleccionó qué partes del avatar quiero si yo quiero la cabeza o el cuerpo seleccionó esa parte del avatar en particular y éste me voy aquí donde dice esta parte de acá ahí me da el tradicional y me da el pbr y se ven diferentes ahí lo voy a poner en tradicional dense cuenta el tradicional tiene lo que viene siendo el especular aquí lo voy me voy a bajar tiene lo que es el especular y el glossiness y el tradicional el pbr no si yo lo cambio a pbr otra vez vámonos a pbr y nos vamos a ir para abajo y se dan cuenta que el especular y el glossiness ya no están activos y quiero que sepan que es una diferencia pero también el terminado del avatar es mucho mejor eso sí se los puedo decir y no nada más del avatar también de los objetos de escenario les voy a mostrar este objeto de aquí esta mesa si esta mesa antes de ser este esto es pbr sí y también tiene substancia que son diferentes tipos de terminado de material este ya ven como le da este este tipo de reflejo y terminado a la mesa se ve mucho muy bien me gusta mucho como se ve si todo es pbr aquí los objetos del escenario son pbr se ven mucho mejor a que si fueran tradicionales así que voy a compartir este proyecto para que ustedes puedan seguirme en los tutoriales que voy a hacer en cuestión de la luz la iluminación este proyecto también tiene estas cortinas estas cortinas ya les puse yo física así que si voy a activar aquí el del play se dan cuenta que esta cortina como que se relaja un poquito lo voy a poner otra vez se dan cuenta cómo se estira ok este yo lo hago así porque en esta película voy a tener las cortinas cerradas y voy a hacer que él recorra las cortinas con su mano si eso lo vamos a hacer más adelante bueno con eso termino este todo